Oración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo Lo que debo callar, cómo debo actuar Lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, amén Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Espíritu Santo, ilumíname Espíritu Santo, santifícame Espíritu Santo, guíame Con tu poder, Santo Espíritu, transformame Sella mis pensamientos, de toda catástrofe, incertidumbre Sella mis labios, de toda palabra impropia, imprudencia, insensatez Sella mi espíritu, contra toda tentación y maldad Espíritu Santo, transformame Espíritu Santo, ilumíname Santo Espíritu de Dios, lléname de la paz Que solamente tú puedes dar Santo Espíritu de Dios, lléname de la paz Que solamente tú puedes dar Ven Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena mi corazón, dígalo Ven y llena hoy mi corazón Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Ven, dígalo más fuerte en esta mañana Ven Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi ser, mi corazón Ven y llena hoy mi corazón Ven, ven, ven Espíritu, ven Ven, haz llover Espíritu Haz llover Haz llover Río de agua viva, dígalo Río de agua viva Haz llover Río de agua viva, haz llover Ríos, ríos de agua viva a llover Ríos de agua viva a llover Dios de amor, no permitas que el maligno arrebate todo aquello que tú nos has dado con tanto amor En la presencia de Jesucristo, tu Hijo resucitado Queremos pedir que la gracia del Espíritu llene nuestro corazón En los vacíos que tenemos interiormente De miedo, de angustia, de soledad, muchas veces de derrota Que el Espíritu Santo llene nuestros pensamientos De ese amor profundo a la vida Especialmente por aquellos que han pensado quitarse la vida Acorralados por los problemas, las deudas La exclusión, el señalamiento de la propia familia Envía tu gracia en este momento Por aquellos que están también pasando el momento de prueba En aquellas situaciones muy concretas Que solamente tú puedes sanar Con tu amor Con tu presencia Pedimos Padre eterno en la presencia de tu Hijo Que la fuerza del Espíritu Santo transforme la mente De aquellos arrogantes, soberbios Que han traído dolor, sufrimiento, guerra, pobreza Injusticias También son tus criaturas Son hombres y mujeres que también tienen capacidad de pensar De actuar y de vivir Tócalos con tu Espíritu Tócalos con tu Espíritu Transformalos con tu Espíritu Libéralos con tu Espíritu Que también haya corazones arrepentidos Que en este momento sientan la fuerza de tu perdón Padre eterno Por la dolorosa pasión de tu Hijo Derrama la gracia en el Espíritu Para tocar corazones de aquellos que en este instante Están enseguecidos por el poder La soberbia, la codicia El egoísmo, la envidia Sana y libera Sana y transforma Sana y restaura Sáname Señor Transformame Y libérame Jesús A quien podré engañar Como podré esconder La falta que me haces Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí A quien podré engañar ¿Cómo podré esconder La falta que me haces Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado? Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Dile perdóname Perdóname Señor Jesús Díganme Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Dile nuevamente Perdóname Señor Jesús Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Te alabamos y te glorificamos Señor Porque podemos dar más de nosotros Conforme a Tu Espíritu Nuestro cuerpo está siendo sanado Con Tu amor Nuestros pensamientos están siendo sanados Con Tu sabiduría Nuestras palabras están siendo corregidas Con Tu presencia Estás pasando por aquellos que en este instante Se están uniendo En diferentes lugares, países En diferentes experiencias, situaciones y momentos Desde este lugar declaramos bendición Los declaramos bendecidos en Tu nombre Sanados y transformados Conforme a Tu Espíritu Así como los apóstoles supieron Superar el miedo Conocieron de Tu palabra Este camino nos permita a nosotros Dar gloria a Tu nombre Por Jesucristo Tu Hijo Que ha resucitado El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Lo creo Lo confieso Y lo profeso Lo creo Lo confieso Y lo profeso Lo creo Lo confieso Y lo profeso Y lo profeso